Esta entrega formal lo que hace es también poner a este ámbito de la democracia que es la legislatura en conocimiento ya formal de ese material para que sea también de difusión en este ámbito del conjunto de los legisladores y del conjunto del pueblo de la ciudad, que habla de una etapa nefasta en nuestra Argentina, que da cuenta que todavía hay mucha información oculta porque después de muchos años se han encontrado esas actas, después de mucho tiempo de búsqueda, o sea, por un lado, falta mucho todavía por hacer, falta mucho por investigar, falta mucho por indagar y por otro lado esta entrega de actas lo que hace es seguir fortaleciendo la democracia sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia que son los cimientos sobre los cuales debería edificarse el futuro de nuestra patria. Este hallazgo en el Ministerio de Defensa, estas actas, tienen un valor simbólico enorme además del valor probatorio que puede tener en las causas y en los juicios por lesa humanidad. Es el cambio que quiso instalar Néstor Kirchner cuando dijo que no iba a dejar su principio fuera de la Casa Rosada, cuando dijo que se sentía hijo de las madres y de las abuelas y compañeros de una generación que no iba a traicionar. Esto que está pasando aquí no es solamente que se ha encontrado material, esto significa que aquellos que dicen que la información ya está, que no se puede mirar para atrás, que no podemos seguir presionando sobre qué pasó, cuál fue lo que pasó con los desaparecidos. Miren, sigue apareciendo información, aparecen actas, la información puede encontrarse. Todavía la esperanza de terminar de saldar la historia argentina es posible. No es un dato menor lo que pasó en ese sótano. Ratifica un compromiso de Argentina con los derechos humanos, ratifica un compromiso de un gobierno con los derechos humanos, ratifica el compromiso que tiene esta Casa, la legislatura con los derechos humanos, pero sobre todo porque revela no sólo todo el proceso de señalar a los diferentes actores que estaban involucrados en la militancia política desde una perspectiva macartista, no de señalarlo, sino me parece que lo que aporta, que es mucho más sustancial, es mostrar que hubo un plan sistemático de apropiación en algunos casos de bienes personales, en otros casos de diferentes cosas, una apropiación y un plan sistemático. La dictadura que fue ejecutado desde la cúpula de gobierno militar. Nosotros no hubiésemos podido llegar a este hallazgo documental, sino hubiese sido por la decisión del brigadier Mario Callejo, que fue el que me informó que en el subsuelo del edificio Cóndor, la sede de la Fuerza Aérea Argentina, estaba en la documentación. Yo creo que ese es un hecho que claramente muestra que tenemos Fuerzas Armadas, que están pensando más en el futuro y cómo es su inserción y su aporte como Fuerzas Armadas en la construcción del país que todos queremos, que Fuerzas Armadas con el anclaje en el pasado. Yo creo que ese es un hecho claramente valioso.